saludos amigos y bienvenidos a mi canal soy Elsa bueno tenemos un montón de novedades en WEN solamente con el cambio de temporada ya nos traen una un cambio la verdad que para muchos seguramente será positivo y es el de ya no es posible perder rango durante la temporada así que únicamente se puede escalar en la clasificación esto para la gente nueva para la gente que todavía no tiene mucha práctica para poder también los que estamos siempre utilizando mazos nuevos para hacer los vídeos y eso pues también nos viene muy bien no perder puntos en la clasificación o rango en la clasificación y así poder experimentar con todo lo que nos guste y poder llegar pues a rangos más bajos ya os dije por ejemplo el último vídeo que había estado probando mazos de maway para poder traerlo y de a lo mejor está en rango 8 o 7 pues haber pasado a rango 13 o sea solamente por por no tener la habilidad suficiente para ese líder en particular porque con otros líderes no se me da mal bueno estos son unos cambios que para mí pues no los veo mal la verdad que lo veo como facilitar un poquito la escalada y que si ellos encuentran que a lo mejor escalamos demasiado pronto lo que sea pues lo cambiarán y volveremos otra vez a poder echar para atrás y para adelante la clasificación así que no va a haber ningún problema si ellos lo quieren esto cambiar luego más cuando ellos vean cómo va resultando esto están ellos probando CD Projekt nos sorprende y va probando y luego que también pues quieren que la gente nueva pues se vaya metiendo en el juego vayan avanzando vayan encontrando un aliciente porque si no pues la mayoría de los jugadores si no encuentran aliciente como por ejemplo con Artifact no había antes aliciente mucha gente dejó de jugarlo aunque se habían gastado el dinero en este caso bueno este juego no está pay to win quizá como era Artifact ahora está mucho mejor pero que si hacen estos sistemas y todo esto para la gente le gusta muchísimo más también pues cuando cambien nuevas temporadas solamente se perderán cuatro rangos y él con la excepción de los jugadores que termina temporada entre los rangos 26 30 que son muy atrás y los 500 jugadores de la pro que tampoco perderán ese ser pro así que me parece genial y la temporada del amor como estamos en febrero san valentín pues terminará el 28 de febrero así que bueno pues nada ponernos a jugar y ya está claro para mí la cosa más importante de todo ha sido esto que yo no esperaba que los líderes lo activarán ya creíamos que iba a ser para marzo pero lo han puesto ya así que es genial además estamos testeando lo y todo el que pueda ir sacándose lo en el libro de recompensas que ahora lo veremos más adelante pues la verdad que muy bien también me habéis preguntado mucho jugadores de consola si iban a a verse las cartas premium un poquito mejor y todo eso o ya premium pero que se movieran vamos y parece ser que sí que lo han arreglado así que genial para todos y bueno pues nada aquí hay una lista de cambios no de animaciones y cosas de estas que bueno que ya se van a ir arreglando todo y y bueno lo que más nos importa es las nuevas características que tienen los nuevos líderes y las características de los líderes su página de recompensas que ahora la veremos los controles para la consola que también está interesante pero lo que más también es leerse todos estos cambios que como veis son una verdadera pasada esto son cambios solamente para el equilibrio del juego para los para la entrada de los nuevos líderes que sea muchísimo más jugable todo todas las cartas en general para que estos líderes puedan tener un recibimiento bueno y la verdad que haya también pues un equilibrio de lo que ya había antes no del juego que había antes tanto los cambios de bonifica de reclutamiento como en los cambios en las propias cartas no así que ya veis que todas todas las facciones están teniendo un montón de cambio en tanto en el coste de reclutamiento como en el poder de la carta porque bueno es importante también teníamos la carta deleto de guleta que ha cambiado de 9 a 5 y su coste de reclutamiento de 11 a 9 y su habilidad ha cambiado a despliegue cuerpo a cuerpo bloquea una unidad y en despliegue a distancia otorga un cambio adicional así que bueno esto ya lo habíamos leído en anteriores foros porque yo lo he leído en foros pero que me gusta que haya llegado ya este cambio porque el leto de guleta es un brujo y interesa que los brujos estén con su habilidad y con sus cosas en condiciones así que me gusta me gusta lo que han hecho con leto un cambio adicional pues no viene mal o un bloqueo que también viene bien así que me gusta bueno luego pues todo el resto de cambios que son eternos que vamos que ponerse aquí a leer todo esto pues nada lo único que yo creo que es muy importante por ejemplo son los artefactos reales donde están los neutrales aquí los neutrales chirones que ha cambiado también el valor el valor de potenciación de unicornio se duplica si el jugador controla chirones en el campo de batalla no en la mano en el campo de batalla lo cual hace que si no el rival no el rival puede matar a unicornio a chirones según el que esté en la mesa el otro no va a salir potenciado así que bueno estaba muy rota la carta las dos cartas estaban muy muy rota en ese combo que tenían de quedártelo en la mano con esa picardía y utilizar uno utilizar el otro así que bueno ahora es una cosa menos reyes también ha cambiado porque ahora tiene orden entonces va a tardar un poco más en poder hacer el efecto y bueno es un 4 no va a ser un 1 que se puede matar fácilmente si no va a ser un 4 así que bien tampoco reyeron una cartaza pero podía hacerte ganar una partida solamente por tenerla guardada hasta el final así que bueno bien sabiendo que como habían visto que no se está utilizando ya mucho pues ha cambiado su coste de reclutamiento a 8 pero bueno no pasa nada sigue teniendo la misma habilidad de quitar sólo tres cartas no toda la mano en toda el cementerio entero así que bien bien no no me quejo qué más cositas importantes pues a mí la verdad es que la lanza magistral es lo que me ha dolido porque la lanza magistral recargará su habilidad solo cuando juegues una unidad así que por ejemplo para arquetipos con mucho hechizo como es el caso con francesca por ejemplo lo que sea por la lanza magistral se le queda muy atrás no la utilizaría ya mucho francesca porque es cuando juegues una unidad si en algún momento pues no juegas pues la verdad no funcionaría en ese turno la lanza magistral bueno mira qué vamos a hacer también como no se estamos utilizando mucho los los climas pues le han bajado un poquito el coste lo cual a mí me ha gustado un montón porque así puedo utilizar lluvia niebla y todo esto así que me gusta me gusta para que haya más variedad de juego y podamos utilizar también cartas que quitan el clima que no la estamos utilizando nada así que me parece muy bien como tiempo despejado no se utiliza nada porque nadie utiliza estas cartas entonces a lo mejor con un coste de reclutamiento menor si las vamos a empezar a utilizar aunque sea poco pero algo bueno pues hay muchísimas más cosas angulén por ejemplo esta carta que es la que coge un artefacto o copia un artefacto del mazo del enemigo nunca la hemos utilizado tampoco porque es que quién sabe qué artefacto puede llevar si lleva alguno que volverán bajar con el poder pero vamos que tampoco es tan interesante es que no es muy circunstancial entonces tampoco es tan interesante los brujos con poder como ya era profesional y todo esto pues les han cambiado el poder un poquito para que no sean tan fuerte la verdad es que con con una baraja de brujos son bastante bueno aunque tiene un poder reclutamiento bastante alto pero bueno bien oz real también le han bajado el poder bien a la estriga como no se utiliza mucho han cambiado a menos el coste de reclutamiento en fin van un poquito equilibrando 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 no son está por ejemplo juta juta ya se está utilizando mucho en arquetipo de pues que os digo yo con el mismo con el espejo se está utilizando muchísimo y ya pues para evitarlo un poquito pues le han puesto un poquito más de coste de reclutamiento pero vamos que son simplemente eso puntito ahí puntito aquí y ya está y correcciones del juego que ya veis que son una verdadera porrada de 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 correcciones del juego yo no me encuentro tampoco muchas cosas así yo la verdad que no no me encuentro muchas muchas cosas más quizá al principio un poco que sale esa pantalla negra que ya sabes quién te va a dar el turno no sé qué pero ya yo esto no me lo encontrado tampoco lo de bueno se ha corregido problemas por los cuales las cartas que sostenían al abrir barrio no contaba por los contratos de colección pues esto esto sí es importante porque los contratos es lo que nos dan los puntos de recompensa así que ahora si han corregido todo eso pues vamos a tener más puntos de recompensa quizás no sé yo es que con estas cosas pues no me lo he no no me encontra con nada de esto quizás cuando están aquí están reportadas porque sí pero realmente pues no no he echado yo mucho cuenta esto vamos a ir viendo ahora también los líderes los líderes la que menos me ha gustado quizás sea reina me ve porque tiene un poder muy muy poco interesante su habilidad muy poco interesante el resto el daín arno el parricida ardala me ha encantado guernichora está fortísima es un pedazo de cartaz a pesar de que el bicho es horripilante mente feo pero guernichora es buenísima y la que menos fuerte parece reina me ve a ver qué si le dan algunas cartillas o algo es que no sé es que eso de que haga un punto de es que no no le veo mucha fuerza pero bueno que habrá arquetipo en los que sí quizás uno que tenga a anna anna strange pues sí pero claro no sé eso ya hay mucho arquetipo de ese hay mucho escudo de huyverno mucha historia y no sé si el escudo lo habrán cambiado yo creo que sí puede ser que lo hayan cambiado escudo de huyverno es neutral escudo 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 lo estaréis viendo seguramente yo no aquí está ahora escudo de huyverno recargar su habilidad sólo cuando juegues una unidad a pues como la lanza magistral entonces a mí esto pues me preocupa me afecta porque a mí me gusta mucho estas cartas tanto el escudo de huyverno como la lanza magistral pero bueno que le vamos a hacer verdad es ese equilibrio porque si no empezaba a darle potenciación o empezaba a dar golpes y claro te quedaba solo y nada equilibrio 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 para que las partidas sean más largas más estratégica y por supuesto pues más interesantes que duda cabe porque lo que no puedes es que ya veas una carta en el tablero del rival y ya haga su render eso es lo que no queremos nunca que pase y en este juego gracias a como lo están terminando como lo están equilibrando como están haciendo eso no está pasando así que me parece genial y bueno vamos a ir a nuestro juego bueno también hay otra cosita más que me interesaría comentar que es esto el pack del año nuevo lunar que bueno yo el año pasado me lo regalaron como regalo de día de san valentín y tenemos un vídeo en el canal sobre eso costó lo mismo que este año 25 euros o casi 25 euros cada uno pasarlo a vuestra moneda y la verdad es que a mí me vino bien porque me vino muchísimas cartas que no tenía me puede hacer un montón de mazo y toda la gente que esté empezando pues bien aparte de que ayudamos a hacer de proya que siga en marcha yo no me lo voy a comprar porque es que lo tengo todo cuando salgan nuevas cartas pues sí que le meter un poquito de dinero meteré 5 6 10 euros al juego porque me gusta y este juego es gratuito este juego no cuando tú te lo descargas no tienes que pagar nada no es como artifa que nada más que para descargarte tienes que pagar 17 con 95 no este juego gratis entonces que le metes de vez en cuando cada seis meses cada cinco meses cada uno en sus posibilidades le mete 5 euros o lo que sea en su moneda cada uno genial ya está no hace falta más si uno le mete 5 euros otro le mete 6 otro le mete 10 otro le mete 30 pues el juego se mantendrá y la verdad es que lo están haciendo lo están haciendo muy bien porque no es nada pay to win y nada te regalan cosas la verdad que por 25 euros 25 barriles una carta premio y legendaria segura las entradas para la arena que puede jugarla cuando quiera los 400 polvos de meteorito o sea bien la verdad que muy bien lo veo correctísimo lo veo correctísimo y me gusta me parece me parece muy bien la verdad que sin lugar a dudas si yo lo necesitara lo haría no quiero decir con eso que vosotros lo tengáis que hacer evidentemente eso es cada uno lo que esté en su poder adquisitivo y en su deseo del juego simplemente como para mí un juego tan bonito pues yo si me gasto cinco o seis euros de vez en cuando cuando hace falta y cuando traigan cartas nuevas pues lo haré sin lugar a dudas bueno ahora vamos con el juego a ver qué dentro del juego porque hay algunas preguntas que me habéis hecho y vamos a ello bueno pues estamos aquí en el juego vamos a meternos en el libro de recompensa y aquí tenemos una pestañita nueva que nos ha salido aquí en este lado derecho con aquí con este signo de admiración que es libro de recompensa de throne breaker aquí como veis hay más espacio para el resto de actualizaciones de expansiones de nuevos líderes de todo lo que pueda ir saliendo en un primer momento para conseguir los líderes pues hay que meterse en el árbol central y empezar a gastarse los puntos de recompensa de temporada o lo que vayamos ganando en casa desde aquí salimos desde aquí y empezamos a gastarnos lo que tengamos en los líderes que queramos yo ya voy camino me he conseguido a arnold el parricida para empezar a jugar porque yo soy es que ligue de toda la life y me encanta a mí me tiene in love totalmente es que ligue y me sigue teniendo in love con este arnold el parricida me encanta mi siguiente favorito es nifgar la verdad que ardal a heb dahi me encanta así que voy también rey y el siguiente sería es collada él con el daín que me gusta un montón también su habilidad porque lo de las trampas a mí me gustó siempre mucho y claro cuando ya teníamos las trampas y gastadas por decirlo de alguna forma así que podía meterte la luego la en el mazo otra vez sacarlas de nuevo no sé cuánto y tal con el resto de cartas doradas pero bueno con el daín tienes otra posibilidad otro modo de juego me gusta mucho la siguiente será guernichora que es horripilante mente fea pero que tiene un poder muy interesante en el arquetipo de consumir va a ser la caña de españa así que me gusta mucho y luego la última me ve porque bueno aunque me gusta son brey que me gusta mucho su papel me gusta todo de ella pero es que no está tan fuerte no lo sé yo en mi modo de ver el juego es mi opinión que luego igual sale un mazo por ahí maravilloso que lo peta un montón y decimos huevo y nada pero los vamos a tener todos con el libro de recompensa aquí juntando lo que nos piden por vamos a ir haciendo poquito a poco bueno eso por un lado por otro lado está lo del año del jabalí salvaje que me habéis preguntado y esto qué es esto es para conseguir este tablero del jabalí salvaje que es muy bonito es otro fondo de para jugar otro tablero simplemente no tiene más te dan también el resto te dan polvo de meteorito siempre todo esto por aquí aparte de bueno pues una historia que nos van a contar nodo de historia la iremos viendo por aquí más regalos y más cositas conforme vayamos haciendo esto no tiene más es para conseguir esto y poco más y luego hay otro tema que es el tema de conseguir esta cosa la temporada del amor o el jazquier recompensa por comprar todos los nodos bueno yo como veis no lo he conseguido todavía me queda un montón porque claro esto es jugando si no juegas mucho porque no tienes tiempo porque juegas a otras cosas problemas laborales lo que sea porque no puedes tener el árbol que tú quieras pero por lo que se ve teniendo esto aquí en dorado cada uno de ellos en dorado por ejemplo es que ligue lo tengo hecho por completo veis todo entero entonces aunque no tenga luego los muñecos de dentro que no tengas por ejemplo a este completo no veis aquí faltan por hacer para que me den esto para que me den esto esto todavía no pero tengo él a crash por supuesto como no va a ser de otra forma tengo mi crash y tengo su segunda indumentaria porque bueno pues es uno de mis favoritos como puede ser de otra forma entonces lo tengo pues ya con su recompensa y todo puesto no entonces cuando tengamos esto en amarillo de todos entonces podremos tener esto pero claro para jugar para tener esto hay que jugar un montón hay que tener todo esto en amarillo que te gusta este pues tienes que jugar hasta tenerlo es lo único que veo no sé que si cuando luego cambia la temporada te pedirán otra cosa te pedirán pues ten el nodo de monstruos de eredin completo por ejemplo que este está casi completo porque yo tengo aquí mi conquistador a en l o sea genial pero me falta todo esto entonces a lo mejor para conseguir el siguiente y pongan de temporada pues me pedirán otra cosa pero ahora mismo me piden todo esto así que como veis es muy complicado es lo único que se me ocurre porque yo aquí es que no veo nada más solamente veo que hay que ir haciendo los árboles completo que faltan aquí 5 8 9 10 y todo esto pues poco a poco vamos a ir haciéndolo pero claro si ahora mismo me interesa más hacer por ejemplo el jabalí o me interesa más hacer esto pues le voy a dar prioridad a esto claro está completo ya pero la otra otra indumentaria para que no es este y esto tampoco es este vale pintura de guerra arno el parricidio con pintura de guerra pues tengo que hacer todo este caminito por aquí hasta llegar aquí el camino más corto evidentemente no voy a hacer un rodeo por aquí para llegar hasta aquí sino que haré el camino más corto tendré el cofre que necesito y ya está y así lo haremos así que bueno esto es todo yo voy a empezar a jugar ya con mi arno del parricida a ver que sacamos para el canal y aquí dejamos este vídeo informativo de noticias también diciendo que yo creo que lo iban a sacar en marzo lo han sacado ahora o sea que es más contenta no puedo estar y poquito más si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis el like suscribiros al canal seguiremos siempre con más contenido de web porque es mi juego favorito de carta ahora mismo y poquito más un abrazo para todos como siempre y hasta el próximo vídeo